¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al sexto capítulo de AymanTV, un programa donde vas a poder seguir conociendo a los chicos de Ayman por fuera de la academia. Hoy nuestro invitado especial es Luciano Ventos. ¡Bienvenido Lucy! ¿Cómo estás? ¡Eh! ¡Vamos! ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¡Feliz año! Gracias, igualmente. Gracias. ¿Cómo pasaste? Bien de bien. En familia, tranqui. Vamos a preguntar algunas cosas sobre tu baile. Quiero saber cómo fue que llegaste a la danza. ¿Cómo fue que llegaste a la danza? ¡Me encanta! Tengo una amiga que se llama Jimé Riva. que ella empezó a bailar antes que yo y cuando empezó a bailar me empezaba como a enseñar las coreografías que aprendía y yo me recopaba y una vez subí un video bailando una coreo justamente de Mir y me la comentó y me dijo te quiero en mis clases. Y yo tipo, opa. ¿Cómo? Y yo justo vivía en Canelones, vivía lejos. Le dije, no puedo ir a tus clases porque es muy lejos. Él vivió en Canelones y me dice, el mes que viene arranco a dar clases en Canelones. Opa. Derellito. Me empezó a dar clases en Canelones y tomaba clases con él en Canelones. Pero por hobby nomás, ¿viste? Porque no me salió un queso aparte. Y hasta que empezó a llevar gente. Y ahí como que me empecé a integrar y básicamente como que Mir me empezó a decir que vaya a la Canel Medalla. O sea, entonces yo iba una vez por semana a la de 8 de octubre. Me empezó a gustar, me empezó a gustar pila, pila, pila. Y ta. Sí, por la energía que tenía Mir ahí como que me atrapó en lo que es la danza y cada vez iba más días. Quedó poquito. Y ahí como que empecé. Tranqui. Pero lo tomaba como algo como para hacer algo, ¿viste? Sí. Y pues tuve un medio año más o menos así. Después es como que me interesó un poco más. Me enfoqué más y hasta dejé de trabajar. ¿Y cuál es el estilo que más te gusta bailar? Y a mí en realidad me gusta más bailar reggaetón. Pero me encanta mucho lo que es el hip hop. El hip hop y lo que es experimentar lo que es el hip hop. ¿Cómo definirías tu estilo? Es como bien cortado mi estilo. Como que capaz que alguien te lo baila más suavecito y yo bailo todo fuerte y cortado. Sea como sea. Aquí no entran feos. Ah, no, están ahí. ¿Qué sentís cuando bailas? Siento que estoy como liberado. Como que saco todo el estrés. Como que me divierto mucho. Como que estoy en otro mundo. Lejos de lo que es mi ambiente. Que a mí no me gusta mucho. Y entonces como que eso me re libera todo. Me hace sentir re bien. Y como me gusta mucho, siempre me pasa que quiero más. Tipo, bueno, mañana quiero bailar mejor que hoy. Y así, y así estoy, y así estoy. Y tengo ese sentimiento de querer crecer todos los días. Claro, y por suerte ahora igual la situación te ayuda, ¿no? Que podés hasta entrenar desde tu casa. Ni siquiera tenés que ir hasta la... O sea, hay que ir a la academia también. Pero el Zoom y las clases online y todo eso también afligaron un montón, me imagino. Esta cuarentena, que yo digo la segunda cuarentena, me fisuré todos los días bailando, tomando alguna clase o copiando videos. Que fue lo que más hice. Tengo una admiración tremenda desde hace poco igual por el estilo que tienen los peruanos. Y estoy todo el tiempo mirando videos y tratando de agarrar el estilo salado. Pero mal. ¿Estás pensando hacer algún workshop o estás dando clases online? ¿Qué onda todo eso? Tengo clases fijas, no doy. Pero cuando doy una clase que es workshop o una clase suelta por ahí o cosas así, está de más. Tipo, me encanta. Y ahora estoy tratando de buscar si tengo la posibilidad o si se me da o tengo alguna oportunidad de empezar a dar clases fijas y tener un grupo. Porque eso a mí me... Tipo, me encanta mal. Amo dar clases. Me di cuenta que me encanta mucho dar clases mal. Estás transmitiendo lo que a vos te gusta en realidad y inspirando a otras personas que te están eligiendo como profesor. ¿No? Sí. Aparte, obviamente, tengo que nutrirme mucho. O sea, uno cuando es profesor, para mí nunca tiene que dejar de tomar clases y de aprender porque si no es como que te quedas a la misma. Entonces quiero tratar de nutrirme mucho, 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 mucho. Así de clase o no. Y cada vez que dé clase poder compartir lo que aprendí. A mí eso me encanta. Alguien que admiro mucho es a Joe, que es un docente que es tremendo. Además de que se pasa tomando clase. Porque lo veo tomando clase. No sé cómo le da los tiempos. Pero además de que se pasa tomando clase. Da una cantidad de clases. Y no se olvida ni de medio. Tiene como miles. Y es como que eso lo readmiro. Está de más. Porque él vive eso. Tipo, Emir, para mí es un referente. No solo porque sea mi profesor y porque sea el único que aprendí. Porque hay muchos ahí que solamente toman clases con Emir. Además de yo. Y solamente son fan de sus clases, por así decirlo. De su estilo. Les gusta tomar sus clases. A mí me gusta mucho, tipo, cómo es Emir como profesor. Me gusta mucho, tipo, lo que logró. Lo que generó en mucha gente. Y como que lo envidio sanamente. ¿Y te ves en un futuro laburando en Argentina o por el mundo? Yo me quiero ir a vivir allá. Ojalá pudiera ahora, ¿no? Ya lo decidí. Me quiero ir a vivir allá. Más allá de si dé clase o no. Creo que me gusta más cómo está el tema artístico allá. Tipo, me encanta mucho cómo es el arte allá. Así sea baile, actuar, cantar, lo que sea. Tipo, vale mucho. Y acá no. Y entonces eso es como que un poco me tira. Yo logré irme a Argentina a dar una clase. Para mí eso era un sueño. Y terminé dando como 5 o 6. No me acuerdo. Y fue un montón. Fue como que me llovían las propuestas. Y es como que a mí me dan ganas de seguir, ¿entendés? Y decime, ¿cómo aprendiste a bailar freestyle? Sí, yo hace capaz que un año que estoy probando bailar freestyle. Nunca pude. Pero bailar freestyle para mí ya es mandarse. Tener las agallas para mandarse de una. Eso primero. Y cuando yo me fui a Argentina por primera vez. No, por segunda vez. Que fue hace un año ya. Va a cumplir un año. Ahí como que te obligaba. Te obligaba o no. Pero como que todo el mundo tiraba free. Porque sí, tiraba free. Y yo estaba en una situación donde o tiro o tiro. Decía yo. Y ahí empecé. Y salía. Siempre tenía el mismo estilo. Como que siempre hacía lo mismo. Porque después me puse a ver videos. En los que tiré freestyle. Y siempre hacía lo mismo. Y ahí fue como que empecé a experimentar un poco más. Que después volví a Argentina. Hice el casting de Ayman. Y tiré freestyle. Freestyle. Nunca había tirado freestyle así. Y ahí fue como que me exploré un poco más. Y ahí ya empecé. Y Ayman entraste. Dijiste que hiciste el casting. Y ya estabas tomando clases con Emile entonces. Yo no iba a hacer el casting. No iba a hacerlo. Resulta que viene el liceo. Porque fue el liceo. El que vino y me dijo. Tenés que hacer el casting de los boys. Y yo tipo. ¿Qué me estás hablando? Le digo yo. Tipo. ¿El queso de los quesos? ¿Cómo me hace el casting? Hice el casting. Y resulta que. Y pa' ver. Estoy seguro que fue esto. Yo hice. En el casting. En el freestyle. Porque la coria me salió horrible. Pero me tiré a freestyle. No tenía ni idea lo que era freestyle. Hice cualquier cosa. Pero ¿qué hice? Me di vuelta. No sé si alguna vez viste. Que me rumué una naga y la otra. Sí. Hice eso. Solamente con eso. Hice que gritaran. Solamente hice eso. O sea, Emile te vio y en el primer momento confío en vos. Por así decirlo. Porque te llevó y... Él confió en mí en el primer momento. Porque la primer clase que tomé. Que era rebota, rebota de eco. Imaginate. ¿Qué pasa? Milani. Mal. No me salía nada. O sea, horrible. Y tenés tatuado el nombre de Ayman. Sí. Para mí fue como un cambio en mi vida. ¿Cómo te explico? Yo antes de bailar... Era un desastre, literal. Yo creo que si no fuera por haber conocido a Amir. Que me sacó y me incentivó para que siguiera bailando. Creo que no sé en qué estaría. Porque... Es más, así como estoy ahora. Tipo, vos me ves todo bueno, buenito, todo. Nada que ver. Pero era muy... Muy sorete. Muy malo. Muy callejero. Andaba en las esquinas. En las pétalas de brazos. O por ahí. Tomando vino en caja. Haciendo relajo. Que piña pa' allá. Que bardo. Que corriendo. Que la policía. Que todo. Un desastre. Las malas juntas. O sea, podrías decir que la danza te salvó. En un montón de aspectos. O sea, como que... Sí. No es por excusarme. Pero para mí, si no fuera por la danza. Por Amir. No estaría en donde estoy ahora. Tipo, disfrutando de algo que me gusta. Porque nunca encontré algo que me gustara tampoco. ¿Y para vos qué es formar parte de Ayman? O sea, ¿cómo te sentís entonces con todo esto? Estando en Ayman. Para mí Ayman es como una familia. Que me fui integrando era poco. Porque me costó. Porque yo soy muy... Soy. Desde que empecé a bailar. Como cambié. Cambié pila la personalidad. Empecé a ser súper tímido. Este... Y me costó pila integrarme. Siempre tuve como el mismo... Las mismas juntas, todo. Pero después cuando me fui a integrar mucho más, mucho más. Me fui integrando mucho más. Nada. Empecé a sentir como... Como que estoy en mi casa. ¿Sentís que tenés desafíos constantemente estando en Ayman? Sí. A mí, en mi caso personal, nunca pude decir que ya no me cuestan las clases. Yo creo que también porque Mir se supera todo el tiempo. Aparte, se le nota porque las coreografías empiezan a cambiar. Y uno dice, ¿qué carajo? ¿De dónde saca todas estas cosas? Toda esta info. Y te vimos una vez en uno de los bugs que sube Mir con un dolor de espalda tremendo. En un video. Pero lo diste todo. O sea, ¿cómo hiciste? ¿Fue la adrenalina? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Fue la adrenalina. Fue la adrenalina. Porque bailando no me dolía. Cuando terminaba de bailar me acordaba. Y a la hora de grabar dije, bueno, ta. Vamos arriba. Ta, grabé. Creo que fue primero con Emir. Y quedé mal. Quedé mal. Me fui llorando. Me fui llorando para el fondo. Sí. Hasta que me tocó bailar de vuelta. Que ahí ya me había calmado. Y cuando bailé la segunda que dije, justo había un dolphin. Y eso me mató. Tipo, el hacer esto así con la espalda me mató. Y cuando tiré ese dolphin dije, ta. No puedo seguir. No puedo seguir. Me duele. Y me levanté. Y dije, ta. Sigo. Quedaba poquito para terminar. La seguí. Terminamos en el piso. La cubrí. Y me quedé ahí. Tirado. Bueno, ¿y qué esperás para el 2021? No, yo me puse una a mí mismo, ¿no? Entrenar mucho. Más de lo que ya por ahí entrenaba. Ya voy a arrancar de una con el curso. Que es de Facu. La torre. Y me va a ayudar mucho él. Porque ya le expliqué todo lo que yo quiero. Y voy a tratar de nutrirme mucho, mucho. Y crecer, tipo, más de lo que pudo haber crecido el año pasado. Que estuve bastante quieto. Te voy a tratar de fiturarme más con la danza que con cualquier otra cosa. Si tuvieras que decirle algo a la gente que mira sus videos. Y que está constantemente dando el apoyo. ¿Qué sería? Primero que nada, agradecer a cada uno. A cada uno de los que mira todos los videos. De los que apoya cada video. De los que comenta. De los que comparten. Porque cada mensaje, tipo, son positivos. Porque yo no encuentro un mensaje negativo. Muy difícil encontrar un mensaje negativo. Ah, se ha sido re famoso. No, pero igual es eso. Gracias a Demir también. Que hizo... La familia que hizo. Y como que... La familia abarca a cada uno de los que nos sigue, para mí. Nada. Miles de millones de gracias a todos. Es un montón. Todas las cosas que nos pasan y nos siguen pasando es gracias a ellos. Sin duda. Qué lindo. ¿Y a Demir qué le dirías? Ay, me pongo a llorar. Yo creo que... Demir... ¿Qué pasa? Él... Es una persona que si no la conoces bien... Tipo... No podés creer lo buena persona que es. Por más que por fuera se vea que es buena persona. Porque lo transmite. Yo creo que cuando lo conoces... Es muy... Es mucho lo que tiene. Es mucho lo que... Lo que se preocupa es mucho lo buena persona que es. Es una de las personas que... Que más agradezco haber conocido en mi vida. Porque me cambió. Yo de verdad lo amo. Literal. Tipo... Es como un familiar de toda la vida. Y en realidad lo conozco hace dos años. Pero... Lo quiero... Como... No sé. Como mi padre. ¿Entendés? Tipo... Es... Para mí es mucho. Es mucho, mucho, mucho. Y ojalá no lo pierda nunca. Ah, qué lindo. Te amo, Mirce. Te amo. Te amo. Ay, man, familia, papá. Ah, qué lindas palabras. En serio. Muchas gracias por tomarte el rato... Este ratito para hablar con nosotros. No, por favor. Y te quiero preguntar... Si te gustaría hacernos un mailecito ahora... De lo que vos quieras. Cómo no. Bueno, ¿a quién le dedicas este baile, Luciano? Este baile se lo dedico a mi padre, a mi madre. A mi familia, a toda la gente que me está mirando. A toda la gente que mira el canal, la verdad. A mi familia, a la familia de mi novia, a mi novia. A mis tíos, a mis tías. A mi abuela. Abuela. Para vos, abuela. Te amo. A todo el mundo, la verdad. Gracias por el apoyo. Vamos a ImanTV, carajo. Vamos a ImanTV, carajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, muchas gracias Lucy por haber estado este rato con nosotros y gracias a ustedes por todo el apoyo. No se olviden de darle like y de suscribirse a nuestro canal si todavía no lo hiciste. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales que están en la descripción del video. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau, chau!